¿Cómo está la pareja? Porque viste que se comentaba que había crisis, ¿lo desmentimos? Sí, ya lo desmentí, de hecho. Ya lo charlé esto. ¿Y de dónde nace, no sé, esta sospecha? No, ni idea, no sé. Estamos laburando mucho los dos. Esa es la verdad. ¿Será por eso? ¿Porque no se los ve salir juntos, tal vez? Imagino. No, bueno, sí, no sé. No tengo idea por qué se generó eso. Jessy, gracias por la nota. No, gracias a usted y gracias a Flor. Flor, te amo. Que fue el cumpleaños hace poquito y muy mal que no la saludé. Te quiero mucho. Después te llamo y charlamos nosotros. La quiero, la quiero, Jessica. Sí, ya desmintieron. Sí, desmintió la separación. Lo que pasa es que... Los rumores son fuertes. Claro, que ella estaba... A mí me dicen que ella está viviendo en su departamento de soltera de Cañichas. Sí. Hace ya un tiempo largo y que a algunas personas cercanas a ella le planqueó que están separadas. Pero bueno, ella negó... Sí, ella lo explicó a eso. Tiene que ver con el laburo. Ella decía con el trabajo, que le quedaba muy lejos la casa, que a veces se quedaba a dormir, que iba, venía, pero que estaba todo bien. Pero estaba buscando casa por Nordelta. La semana pasada estuvo buscando casa por Nordelta. Ah, para bueno, es otra cosa. Eso me dijeron también. Bueno, es cumpleaños el domingo. Ah, Jessica. Cumpleaños el domingo, debuta en el programa y creo que también va a haber una foto con él. Me parece como para poner sana, sana. Sí, ahora hay una crisis. El programa igual de Jessica, lo que digo por el laburo... No, Piso 18 se llama El Canal. El programa se llama Vamos Viendo y va martes, miércoles y viernes de 19 a 21. O sea, tampoco... Es en Puerto Madero. No, pero quiero decir por esto de que está trabajando mucho... No, está pensando por la distancia. No te queda igual. Pero ella no vivía en Madero. Bueno, lo de TVP, por ahí le llevamos. Pero la otra que va a poder hablar pronto de Stimis y a Opinares es Giselle Valdés. La sumamos, porque como contó Maite en primicia, va a estar con... Ya hicieron las fotos y va a llamar un nombre. Yo hubiera elegido otro nombre, Gastón Sofriti. Porque Loft...